Esta es la frase central de hoy. La dijo Mauricio Macri, que está tirando frases todos los días, el presidente de la nación, que dijo, habló, de fútbol como todo el país. Esta vez se nos tiene que dar este culón de gallardo. Yo no lo dije, lo dijo Mauricio Macri. En Twitter. Y esta es la imagen central del día. Donofrio, presidente de River, el Chiquitapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, y Daniel Angelisi, presidente de Boca. Fechas confirmadas, sin visitantes, como dijimos el viernes, para las finales de la Copa Libertadores de América. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Sí, acomodate. Acomódate bien, porque hoy vamos a hablar de cosas importantes. Muy importantes. Y es probable que hablemos con un director técnico de la selección, que ha salido campeón del mundo. Muy interesante. Y además, muy bien. César Luis Menotti. Así es. Empieza TN Central. Y en TN Central, el mes de los megaclásicos. Así es, noviembre, con River-Boca. Boca-River, tal vez el mayor partido de la historia. Y además, Estados Unidos-China, la mayor guerra comercial de la historia. ¿En qué está? Enseguida te lo contamos en TN Central. TN Central. Y además, los bondis de Moyano, ¿sí? Las facturas que vamos a mostrar. Más de 80 millones de pesos en colectivos para los barras. ¿Quién lo pagó? Enseguida las facturas en TN Central. Los bondis de Moyano. Son las 21.32. A esta hora, los clubes, ¿qué van a decir? El lunes se juntan Daniel Angelici y Don Ofrio. Y van a decir que el Superclásico, hasta ahora, esto es información del viernes, se juega sin visitantes. Ninguno de los dos quiere jugar con visitantes en sus estadios. El club atlético Boca Juniors y el club atlético River Plate han llegado a un acuerdo para que la final de la Copa Libertadores de América se dispute sin la presencia de público visitante. Bueno, ahí está, como decíamos, el viernes. El gobierno también ya lo sabía el viernes. Macri se fue a dormir con esa certeza el viernes. Había tenido una idea a la mañana. Decían los que estaban a cargo de esto en gobierno, un poco de seguir esta idea de Macri, que era, no podemos ni siquiera dar una buena noticia. No nos están saliendo todas las cosas bien, porque esta que era, por lo menos desde el punto de vista del gobierno, una buena noticia para la gente, se anunció y no se pudo confirmar, pero finalmente es el sábado. Eso no se corre, que no tiene que ver el gobierno con eso, pero bueno, Buti. Es el sábado, buenas noches sigue. ¿A qué hora es? Cinco de la tarde, eso se modificó. Cinco de la tarde, eso se cambió. Una hora más tarde. En realidad lo que moviliza el cambio es que para la segunda final sí o sí había que atrasar el comienzo del partido por la legislación del gremio. No se puede jugar en época de calor antes de las cinco de la tarde. Bueno, para que queden alineadas las dos finales, se jugarán las dos. Sábados 10 y 24 a partir de las 17. ¿En dónde es la primera? Primera en la bombonera. El próximo sábado, revancha en el Monumental. Sí. ¿Qué es lo que cambió esta posición de Macri? Angelici. Macri había tuiteado, ¿no? Temprano a la mañana esto de que quería que se juegue con visitantes. Nuestra información, de acuerdo a fuentes muy fidedignas, es que Angelici, a quien Macri considera un hermano, lo llamó al presidente y le explicó que no podía meter entre 4.000 o 6.000 hinchas de boca en el Monumental. Muchas de las entradas, obviamente, están asignadas a muchos socios, ¿no? 40.000, tiene 120.000. Básicamente no salen, para la gente que está mirando y pregunta, nos pregunta dónde conseguir una entrada. No salen entradas a la venta como para cualquier otro partido o espectáculo. En estos estadios, los socios tienen abonos, o sea, compran un asiento por una temporada completa que se renueva anualmente. Lo que se paga extra, por eso van a haber precios altos de adicionales, es para partidos internacionales un plus a lo que ya compraste para garantizar tu lugar. En el campeonato no pagas más nada, sacás ese abono anual y en cada fecha de Superliga vas, entras y está tu lugar. Para la Copa Libertadores, por ejemplo, se paga un extra para conservar ese mismo lugar. Claro, lo que habló, entiendo a Angelici con Macri, fue esto no se puede hacer así porque tengo que repartir las entradas en tu montón de socios, no se puede. Dejanos a Donofrio y a mí la decisión final porque el presidente de la República es presidente en todos lados, salvo en los estadios de fútbol, donde deciden los presidentes de los clubes, ¿no? Es así. Sí, el organizador. El Estado decide sobre la seguridad. Sí, el Estado te puede decir, yo te brindo seguridad o no. El que dice es con visitantes o sin visitantes es el club de fútbol. De hecho, contábamos acá mismo el viernes que si quisieran, los dirigentes del fútbol hasta podrían organizar un partido solo con seguridad privada. No sucede así porque siempre hay acuerdo político en cada jurisdicción. Sí, nos está escuchando César Luis Menotti, director técnico de la Selección Nacional en el Mundial 78. ¿Cómo le va, Menotti? Aquí Luciana Geuna, el señor Buti y Nicolás Buñaschi. Buenas noches. Haceme un favor, subime el retorno, te escucho muy bajo. Ahí le decimos a los chicos que suban el retorno. En principio, un placer, ¿no? Sí, muchas gracias por atendernos, Menotti. Ahora sí, ahora te escucho mejor. Perfecto. ¿Qué es lo que piensa de todo esto? Es el resumen de una historia de decadencia y de desculturización que ha sufrido el fútbol y que yo espero que se revierta. Es decir, vos cuando vas a jugar la Champions League, el lugar donde se va a jugar el partido está decidido. Después, por ejemplo, si se dice que se va a jugar en Madrid, nadie sabe si le va a tocar al Real Madrid o en el Barcelona. Es decir, hay cosas que no aprendemos más. Y dado las circunstancias, lo único que se me ocurre es decir, basta, háganle saber a los futbolistas que se vistan de traje y corbata, que salgan a la cancha a un escenario maravilloso, que es jugar una final de esta enredadura con la representatividad que les otorga. Si los dos se brindan a generar el espectáculo en la representación de la historia que tienen estos dos clubes, cualquiera sea el resultado, habrá tristeza y reconocimiento al que pierda, y alegría y felicidad que dan. El tema es que esto no termine y no vamos a retomar vieja historia de esta Copa en aquellas épocas donde salía todo, la trampa, la mentira. Era una vergüenza ver un partido de Copa Libertadores hace muchos años. Bueno, parecía que eso con el tiempo fue mejorando, se fueron modificando cosas, pero ahora nos toca disfrutar a los que no somos ni de Boca ni de River, nos toca disfrutar, yo como hombre del fútbol argentino que nací en una cancha, la felicidad de que se jueguen en los dos. En vez de seguir insistiendo en este tema, creo que el futbolista, a eso hay que llegar. A ellos decirles, están en un grave escenario, hacer de cuenta que un tipo que tocaba la guitarra en una cantina termina tocando en el Colón. Esto es jugar una Copa Libertadores entre dos equipos argentinos, yo no entiendo, porque después esto, es decir, el éxito o el no éxito dura 30 días, después el fútbol se sigue jugando y tendrán que volver los futbolistas a imponerse. Ya tenemos muchos ejemplos. Yo me acuerdo que River, que tenía grandísimos jugadores cuando yo era muy joven, estuvo como 15 años sin poder ganar un campeonato, no sé si 15 o 16 o 17, me parece insólito pensar eso. Bueno, sin embargo, siempre brindó espectáculos y llenó los estadios. A mí me pone muy mal cuando pasan todas estas cosas, cuando hay intervenciones de opiniones y dirigentes. Esto tendría que haber estado resuelta, pero bueno, nosotros sabemos que la asociación del fútbol argentino viene atravesando históricamente un caos que pertenece más al mundo de los negocios que al mundo de la representatividad que realmente tienen estos clubes. Pero ahora hay una nueva diligencia, y yo espero que esto termine con esta nueva diligencia que también en Comebola hay una nueva diligencia, es decir, que se traten de tomar decisiones donde no se tenga que estar discutiendo tonterías. Me parece un despropósito, perdóname, quiero decir algo porque me parece un despropósito que las asociaciones de entrenadores de Argentina, de Brasil, no hayan resuelto este tema que es lo que les pasa a Callardo. Es decir, que pague una multa, no mató a nadie, esto de prohibirle a un entrenador que vaya a un vestuario, de todas estas reglamentaciones que están puestas, a mí me dan vergüenza. Ahora, otra cosa es cuando dentro del campo de juego el empleador comete errores, se equivoca, llegó un minuto tarde, dos minutos tarde, me parece una tontería, si eso lo ejerciéramos desde el presidente de la República hasta el último funcionario, habría no sé cuánto tipo de pesos. Me parece una locura lo que han hecho. Está bien, se cumple con el reglamento, pero esto de que no pueda entrar al vestuario en el primer tiempo, digo que la culpa es nuestra. Es nuestra, los entrenadores tendríamos que decirse, ahora, otra cosa es si disfrutaste, si generaste un conflicto, para eso hay un tribunal de disciplina, donde te tienen que dar el derecho a defenderte, hay millones de cosas, ahora, de ahí a que pasen estas cosas, realmente a veces me da vergüenza. Menotti, ¿cómo le va? Lucía Najéuna le habla. Le hago una pregunta, usted recién hablaba de la política del fútbol específica, digamos, de la AFA, de las decisiones, de la Comebol, ¿qué opina de cómo se metió, de alguna manera, la política nacional en el partido que se va a jugar al abrir esta discusión sobre visitantes sí o visitantes no? No, pero bueno, la política siempre estuvo en el fútbol, acuérdense que creo que Vista dio el puntapié inicial en un partido de selección, así que esto no era ninguna nueva, siempre estuvo, y tampoco no está ni bien ni mal, depende de lo que seguía. Ahora, a mí me parece que es un error, un error gravísimo, pero yo creo que hay otras cosas más importantes para debatir de la conducción política de la Argentina, que no porque el presidente dijo, ojalá que entre en la dictadura, a mí me parece que es secundario esto. ¿Por qué? Porque se parte de una desorganización. En primer lugar, la asociación del fútbol argentino está ligada a la FIFA, es decir, no tiene nada que ver con la política. El que decide esto es la Comebol, es la FIFA el que decide la... Es decir, ni siquiera se puede hacer intervención de la justicia, ese juicio te llevaría 20 años. Quiero decirte que si esto hubiese estado todo establecido, si esto se hubiese sabido, ¿qué pasa si juega? Porque puede pasar, podría pasar también que haya dos jugadores, dos equipos brasileros. Entonces, todo esto tiene que estar reglamentado. El presidente lo dijo, yo no lo voy a defender al presidente, porque ni le hace falta, pero lo dijo como un deseo, porque ha tenido una participación en el fútbol, que tiene que cuidarse de no decir cosas que no corresponden, sí, pero no es tan grave. Yo creo que lo grave de todo esto es que se esté discutiendo ahora, hace una hora, si se juega a las cuatro, si se juega a las cinco, si se juega al domingo. Pero esto tendría que estar establecido antes de que empiece la Copa. Como pasa en cualquier lugar de Europa. Cuando vos le das a un equipo europeo, te dan una libretita, y vos sabés que dentro de seis meses, por ejemplo, te digo mi último paso por Europa, la Sampdoria, yo sabía que dentro de seis meses jugaba contra, no sé, contra la Roma, que el micro salía, porque íbamos en micro, en Italia se viaja mucho en colectivos, está muy cerca, a tal hora, todo. Bueno, nosotros no podemos, no sabemos ni quién juega el domingo. Yo creo que hay una hora, una posibilidad, de que el fútbol argentino estudie y se pretende, por lo que escucho, que hay un debate para que el año que viene se resuelvan un montón de problemas y espero que todo sea la responsable, que los dirigentes discutan, que revisen esta idea de nueva que surgió del comité ejecutivo, sobre selección, sobre el fútbol, así que sea un debate amplio, participativo, y que no pase como ha pasado desde el año 90 para adelante, esto de que los dirigentes se hacen los tontos. César, entonces se toman las decisiones, nadie opina nada, después cuando le va mal empiezan a aparecer. Yo pienso que se hagan responsables de lo que se va a decidir, en esta propuesta nueva que se supone va a aparecer en el comité ejecutivo de AFA el próximo año. Yendo puntualmente al sábado, ya después de, como describió usted, tanto desorden y caos, hay línea de llegada para el comienzo de la historia. Usted dirigió a River, dirigió a Boca, fue jugador, vivió en un vestuario la mayor parte de su vida. En la psiquis del futbolista, esto de, voy a una cancha en donde no tengo el apoyo cuando levanto la cabeza, en el vestuario, en la leonera, casi un circo romano, cancha de uno, cancha de otro, ¿cómo va a ser ese partido de la cabeza, el miedo a perder? ¿Por dónde cree que se va a definir la historia? No, 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 no estoy de acuerdo con eso, no, al contrario, te estoy diciendo que ese, a mí me ha tocado jugar en Rosario Central en la cancha de Boca, y me hacía feliz estar en la cancha, es mucho más difícil para jugar con la camiseta de Boca en la cancha de Boca que con la camiseta de otro club, vos llegás a la cancha de Boca, vos llegás a la cancha de River, y el escenario es maravilloso, estás en un escenario donde vos podés disfrutar de lo que soñaste, todo el mundo sueña jugar este clásico, ahora claro, las cosas fueron cambiando, hay una intencionalidad, también hay un morbo, y hay una cantidad de periodismo que no había antes, y un montón de opiniones, y un montón de cosas, algunas desde la honestidad y otras desde la conveniencia, ahora el futbolista tiene que estar por encima de eso, y si se juega 90 minutos y hay que jugar, ahora yo no conozco ningún otro lugar que te dé más felicidad como futbolista jugar un clásico de esta envergadura y en una distancia como es Copa Libertadores, así es que después, ahora, cuando se termina el partido, el tema es salir con el honor intacto, y el honor es respetar la jerarquía del espectáculo, ahora, si vamos a entrar en las provocaciones, a ponerle los dedos en los ojos, a tirarnos al suelo, y a empezar en la especulación, terminamos deteriorando el escenario, entonces a mí me gustaría que sea un gran partido, que los dos sueñen jugar mejor que el otro, y que cuando termine el partido se den un abrazo, y algunos serán y tristes y otros alegres, ahora, no hay peor tristeza, de perder desde la infamia, porque cuando vos ganás está todo bien, cuando vos perdés desde la infamia, de la trampa, de las mentiras, entonces sí que te vas a tu casa y tus padres te miran en los ojos, entonces yo quiero que los futbolistas disfruten esto, claro que es difícil, y hay que estar, pero así hay que estar, así como sube un actor a un escenario, no es lo mismo tocar, cantar, no sé, en una cantina, que cantar en un escenario, en la escala de Vilán, no es lo mismo, pero bueno, el sueño de tu vida, si vos sos músico, el sueño de tu vida, si hacés música clásica, sería tocar en el Colón, y si cantás tango, te gustaría cantar con Aníbal Trollo, o Pugliese. Menotti, le agradecemos la comunicación, nos quedamos con esta frase, no hay peor infamia que perder, no, no hay peor, no hay peor derrota que perder desde la infamia, perdón. Entonces yo digo que estén orgullosos, que se pongan el smoking, ahora van a decir que hago como Jola, no, bueno el smoking no, pero traje y corbata, que se lo pongan, que vayan, que saluden a sus viejos, que abracen a sus mujeres, a sus hijos, y que le digan vamos al gran escenario, nada más, estamos ahí, nada, y que sepan que para quién juegan, porque lo que están representando los futbolistas es la historia del fútbol argentino, ahí en el palco puede haber algunos confusos espectadores, pero hay un público, un público que los ama, que los quiere, que los insulta porque se enoja, pero también los quiere, y que hagan honor a eso, y que terminen el partido, y que se abracen, y que no terminen como ese clásico de algún imbécil del gas pimienta, y todas esas idioteces, y también dignifiquen el escenario de los hinchas, nada más, esto no quiere decir que hay que hacer una, hay que aplaudir, y hay que tirar recitos, si uno en una cancha cuando era pibe, la vez es que habrá insultado a los jugadores de Rosario Central, por supuesto, pero termina el partido, y se terminó, y ya está, y ojalá que el mensaje sea otro, van a tocar en el Colón, loco, listo, basta, basta de mentiras. Muchas gracias, me noto ahora sí, van a tocar en el Colón, loco, y eso es lo que importa, ¿no? Conceptualmente, no hay mucho que agregar, no, es un poco. Marcela Pagano. Arrancamos con el repaso económico de cómo arrancó esta jornada, para el dólar en baja, nuevamente cerró con 38 centavos en baja por detrás de los 37 pesos, ahora cada vez más abajo, más cerca de ese piso que había establecido el Banco Central, hoy cerró 36,60 para el pequeño ahorrista, las tasas se mantienen firmes, y hay que hablar también más allá del ahorro, del consumo, porque sigue en baja y además siguen los aumentos, mientras esperamos los datos de inflación, ya tenemos aumentos que van a establecerse a partir de este mes en la Ciudad de Buenos Aires, el subte, un peso, va a subir a 13,50 a mediados de mes, y además, la BTV un 23%, ahora, hacer la verificación vehicular técnica va a costar más de mil pesos para un automóvil en la Ciudad de Buenos Aires, además, si viajas en taxi, para diciembre se está estableciendo un aumento del 18% y la bajada diurna va a estar en 38 pesos con 50 centavos, también, si sos bonaerense, prestá atención a esta noticia, porque se presentó el presupuesto y Vidal propone que además del revalúo haya un ajuste inmobiliario que va a ser del 38% para este impuesto, por supuesto, quien es propietario lo va a sentir fuerte, y por eso, es que haciendo números de lo que es la inflación y cómo quedan las paritarias, los gremios están analizando cómo va a seguir esta discusión, más allá de la reapertura de paritarias, ahora están exigiendo un bono, y no a fin de año, antes de que termine este mes, por eso, a partir de mañana empiezan negociaciones arduas y se esperan novedades, porque la mayoría de los gremios piden esto como exigencia para no ir al paro, que están reclamando 2.500 pesos del sector privado antes de fin de mes y luego, posteriormente, antes de fin de año, otros 2.500 extra de bolsillo. En los últimos 5 años, la inversión china en el mundo es de 140.000 millones de dólares. China es el principal consumidor de minerales del mundo. En los últimos años, los únicos que han llegado a la industria han sido China. Hasta ayer se llamaba Gaucho Pampa, que se llama Chin Chin Pin 34. ¡Gracias! 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 Ahí estaba casi diplomática, ¿no? Esta tensión comercial de Estados Unidos-China, que es casi una guerra comercial y que vos dirás, nos queda lejos, no nos queda lejos, nos afecta. Bueno, no solo no nos queda lejos nada, sino que además, obviamente, Argentina está dentro, ahora les vamos a explicar por qué, porque hay una persona para explicarlo más claramente, dentro de esta dinámica, en algún lugar muy concreto, sino que además, esta batalla se va a trasladar acá, a la ciudad de Buenos Aires, a fin de este mismo mes, por eso le ponemos la, es como otra final, además de Boca River, porque este mismo mes, a fin de mes, se puede dar en Buenos Aires una situación que sería histórica en el contexto actual, que es que, efectivamente, se dé una reunión entre Trump y Xi Jinping para ver si acercan posiciones en el medio de esta tensión. Pero para hablar de esto, de nosotros, de que tenemos que ver nosotros en esto, está Patricio Justo, que es politólogo, magíster en estudios chinos y director del Observatorio Sino Argentino. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Primero, podría explicar bien cuál es el conflicto, corto y sencillo, una pregunta fácil, cuál es el conflicto entre Estados Unidos y China y por qué nos afecta a nosotros. Bueno, lo que nosotros tenemos en la superficie, lo más visible, es la disputa comercial. China tiene, Estados Unidos tiene un déficit muy importante con China, el mayor déficit comercial que hay en el mundo en este momento, que justamente se da entre las dos primeras economías. Número uno, Estados Unidos, número dos, China. Pero el trasfondo de todo eso es mucho más complejo, hay una disputa por cuestiones tecnológicas, hay una nueva doctrina de seguridad nacional en Estados Unidos que ve a China como una amenaza. así que en la superficie tenemos lo comercial pero después hay otras cuestiones muy importantes también. ¿Y a nosotros cómo nos afecta? ¿Dónde estamos nosotros en ese lío? Nosotros justo nos toca ser los huéspedes del G20 ni más ni menos en este momento y la primera reunión que tendrían Donald Trump y Xi Jinping en el marco de este conflicto sería justamente acá en Buenos Aires. es una noticia de impacto internacional. Recién me íbamos a... Todo el mundo está mirando lo que va a pasar en esa cena que aparentemente tendrían en una de las dos jornadas que van a estar aquí. recordemos que después... Todo el mundo es todo el mundo. Todo el mundo es todo el mundo porque la disputa comercial que afecta a las dos primeras economías tiene un impacto global fenomenal no solamente en lo económico sino también en reacomodamientos geopolíticos que se empiezan a dar. Ahora, ¿qué se supone? Porque yo... A ver, los dos días de G20 no dejan de ser una situación muy protocolar muy todo prearmado todo previsto en una cena. No es que uno va a tomar de más y va a pasar... No va a pasar nada que no esté planificado. ¿Qué es? Es solo un gesto. El apretón de manos es un símbolo que puede tener importancia. ¿Qué es lo que puede pasar que realmente diga algo? Todo lo que se diga todos los gestos tienen importancia pero lo concreto lo que sabemos es que Donald Trump va a venir con una propuesta de acuerdo. Hay que ver después la contraparte china qué es lo que evalúa de eso. Seguramente va a haber adelantos de información va a haber intercambios entre la segunda línea o por la vía diplomática para que, digamos, nadie se siga una sorpresa aquí. Pero las expectativas son muy grandes. De hecho, vemos las acciones, por ejemplo, que han mejorado en los últimos días. Tiene que ver con la expectativa positiva que generó esto. Claro, pues estábamos viendo en el tape de recién Trump diciendo soy el primer presidente de Estados Unidos que se mete con China y China diciéndole pare con las infamias o con este nivel de críticas y se van a ver acá los dos presidentes después de todo esto. Cuando usted dice todo el mundo es todo el mundo. Ahora, a la Argentina ¿qué le conviene? ¿Que gane Estados Unidos o que gane China? O que se amiguen. O que se amiguen. Que se amiguen. A la Argentina como al resto de los países medianos y chicos y sobre todo un país como el nuestro que está en una situación económica muy compleja lo mejor que le puede pasar es que llegue en un acuerdo y que haya estabilidad porque eso nos va a financiar no solamente desde lo económico y comercial sino también en lo financiero en lo que tan dependiente nos hemos vuelto últimamente. A ver, ¿cuánto dependemos de China desde lo económico? Le vendemos mucha carne le vendemos mucha soja ellos compraron pool de siembra vendieron los trenes de Sarmiento ¿Qué más? Tenemos una relación muy importante es nuestro segundo socio comercial nuestro segundo destino de exportaciones y seguramente en los próximos años va a ser el primero superando a Brasil la tendencia es esa, es muy sólida. En inversiones nuestro principal inversor en este momento nuestra principal fuente de inversiones y sobre todo en los sectores de infraestructura que tanto necesita la Argentina desarrollar y que en este momento no aparecen otros actores globales dispuestos a poner esa plata y segundo lo que está pasando hoy mismo que el presidente del Banco Central está viajando a China para renovar el swap también se ha convertido China para nosotros es un intercambio de monedas que ahora lo que se está acordando que es interesante es que Argentina va a poder disponer de una parte para utilizar en el mercado cambiario eso es una novedad importante y quizás también se logre una ampliación más allá de la que se anunció nos prestan como el FMI pero en chuanes nos prestan pero esto es importante también tener en cuenta pareciera que es Estados Unidos el que nos apoya el FMI China también está sentada en el FMI nos apoya y es el segundo actor más importante de ese board de este organismo usted decía bueno está la cuestión comercial en la superficie y abajo hay otras como cuestiones de defensa o de tecnología y cambios geopolíticos uno de ellos tiene que ver con la base china en Neuquén se habló mucho de eso tenemos algunas revelaciones vamos a ver un tape que hizo Maru Dufar para PPT que estuvo ahí en Neuquén la estación espacial es una base la llamamos base pero una base de ciencia si fuera científica nos tendríamos un ejército metido ahí adentro tiene absolutamente fines pacíficos que no tiene propósitos claramente militares son militares son civiles son científicos esa es una muy buena pregunta desde su instalación en Neuquén en el año 2015 la estación espacial china fue motivo de misterios y controversias uno de los más preocupados sobre el propósito de esta base es Estados Unidos que recientemente reanudó sus relaciones con Argentina este año el New York Times tituló desde una estación espacial en Argentina China expande su presencia en Latinoamérica ahora ¿por qué Washington monitorea tan de cerca el tema? los Estados Unidos siguen con mucha tensión porque obviamente esto ya tiene que ver con una no sé cómo decir una diferente percepción que tiene de cada uno Estados Unidos de China China de Estados Unidos del rol que cumplen como países que son potencias a escala internacional estamos parados en la puerta de la base técnicamente de observación lunar que China instaló en este punto del norte de la provincia de Neuquén todo este lugar está controlado por el ejército popular chino es una base supuestamente de observación de uso científico pero hoy el mundo discute qué capacidad qué potencial de uso militar tienen antenas como estas una antena como la que está atrás mío que pesa 450 toneladas y tiene 16 pisos de altura a ver sabemos que internacionalmente las relaciones no son buenas entonces da cierto cierto temor más allá que se pinte como una cuestión científica antes que Nicolás cuente detalles desconocidos sobre esta base esto es para que quede claro es una base supuestamente de observación astronómica esto es así pero ahora Nicolás va a ir con los documentos pero digo en la realidad conocida hasta ahora está cuidada custodiada administrada con todo por fuerzas militares chinas el estado argentino no está de ningún modo en ese lugar el estado argentino tiene una presencia diaria que es el 10% del uso de la base ingresan científicos de la CONAU pero efectivamente esto es así pero ingresan si lo dejan pasar los militares chinos como parte del acuerdo tienen que usar una parte de las horas diarias que es el 10% de las horas del día pero efectivamente hay presencia militar que esto obedece a que en el organigrama chino la exploración aeroespacial todos estos organismos dependen de las fuerzas armadas es una particularidad que obviamente genera cierta suspicacia pero tiene que ver más con pero es normal que un país como por ejemplo nosotros digamos bueno primero que se haga en Argentina una base de observación china eso a mí me parece como mínimo raro pero suponiendo que esto pueda ser sea es normal que el estado que es tu anfitrión para que vos pongas esa estación no tenga ningún tipo de intervención en el cuidado en el perímetro en la vigilancia en ese lugar quizás eso es lo particular y sobre todo que participen miembros del ejército pero si nosotros vamos al caso de Malargue Mendoza hay una base del año 2012 que es un convenio con la estación espacial digamos con la agencia espacial de la Unión Europea con lo cual ya tenemos un antecedente previo pero no entra ninguno no lo cuidan los argentinos si pasa lo mismo hay un 10% de uso por parte de científicos de la Conea es un convenio bastante similar lo que no tenemos es presencia de militares extranjeros yo tengo acá el acuerdo de cooperación en el marco del programa chino de exploración de la luna es este está un poco escrito está intervenido por Nico sí que ya te demuestra perdón por los los escritos acá que dice así que este acuerdo es para establecer instalaciones de seguimiento terrestre con mando y adquisición de datos y después dice coma incluida una antena para investigación en el espacio lejano de la provincia de Neuquén esto empieza así en el 2012 lo negocia Néstor Kirchner con Xi Jinping después se firma con Cristina Kirchner los chinos eligen un lugar en Neuquén en la localidad de Bajada de Agrio que ocupa 200 hectáreas la Argentina se lo dan como dato por 50 años a cambio de qué de 0 centavos obviamente hay toda una cuestión que tiene que ver con el swap e inversiones chinas que vinieron e iban a venir el organismo que interviene de China en esto se llama yo no lo voy a pronunciar bien China es un organismo de exploración pertenece al ministerio de defensa chino son militares 200 hectáreas 0 centavos 50 años los chinos además piden después que 100 kilómetros a la redonda no se pueda aprender ningún aparato que pueda interferir comunicaciones incluso domésticos la Argentina esto lo firma recién nos saca el especialista que la CONEA puede entrar a usar 10% del tiempo que se usa la tecnología que además es confidencial seguro el acuerdo no se sabe que hay lo pueden hacer si lo piden por escrito con 3 meses de anticipación eso sí son parte por ahí de las condiciones se están acá lo deciden los chinos además pidieron que el Estado argentino les dé radiofrecuencias para utilizar para diferentes cosas acá las tengo numeradas la mayoría dicen así exploración de la Tierra por satélite o sea al revés no es que están pidiendo radiofrecuencia para ver la luz sino la Tierra de los satélites hay muchas otras cosas muy significativas de esto pero además la diplomacia argentina actuó en septiembre pasado el 11 de septiembre esto lo contó Martín Di Natale en Infobay nosotros profundizamos la información en la comisión de desarme de la ONU por primera vez Argentina apoyada por Estados Unidos y Inglaterra le piden a China que se acepte una especie de plan de desarme de la base en Neuquén ¿por qué? estuvo acá el jefe del Pentágono el jefe del Estado mayor del ejército de los Estados Unidos reunido con el ministro Aguad y la información que tenemos es que están siguiendo este tema de verdad el jefe del Pentágono acá ¿qué es lo que creen en Estados Unidos y en el gobierno argentino? que esa antena o la tecnología que es confidencial se puede usar de modo dual o sea para ver la luna o para usar los satélites para espiar para hacer espionaje fueron una delegación de la Argentina entonces a la comisión permanente de desarme de las Naciones Unidas a decir China dejarnos controlar o desarmá esto incluso uno de los ítems del acuerdo que se presentó decía amenaza China junto a Rusia dijeron no que se trate en el futuro o sea queda como está hay visitas de colegios y entra gente a la base ahora ¿qué es lo que está pasando ahí? realmente en esas 200 hectáreas y los 100 kilómetros a la redonda en la que se les garantizó que no se pueden utilizar tecnología que tal vez intervenga las comunicaciones no se sabe y esto según fuentes del gobierno me dijeron que es un secreto de Estado lo que está pasando ahí estuvo acá el jefe del Pentágono y en la ONU se trató el tema por eso cuando decíamos recién como uno de los partidos que se van a jugar en Argentina el G20 va a recibir a los mandatarios de Estado esta situación de por medio y nosotros tenemos como decía recién Patricio Justo un lugar estratégico en esa discusión por razones comerciales y por razones de este tipo que son tan sensibles como las comerciales y tenemos la visita de sí o G20 donde se van a firmar un montón de acuerdos que tienen que ver con el comercio de las inversiones que van a ser muy importantes seguramente el domingo el vier el jueves Macri recibe la visita de Estado de Trump y el domingo es la de Xi Jinping que esto son las dos visitas de Estado hay visitas oficiales digamos son distintas jerarquías del tipo de visita de los presidentes que vienen al G20 las dos visitas de Estado son de ellos dos con lo cual esa final se juega en Buenos Aires y nosotros tenemos mucho que ver con eso ¿qué estará pasando dentro de la base china? no sé Franco Mercurial lo único bueno hoy Mauricio Macri dijo teníamos un PAMI débil y lanzó un nuevo convenio del PAMI donde directamente corre a las cámaras empresariales a los intermediarios para negociar directamente con cada laboratorio las drogas las drogas que compra el PAMI piensen ustedes que el PAMI maneja el 40% del negocio o sea el 40% de los remedios los compra el PAMI son casi 5 millones de personas que utilizan el PAMI y evidentemente el gobierno con esto busca bajar el precio de los medicamentos negociando con cada uno de los laboratorios y pagando directamente a las asociaciones farmacéuticas es decir corre a los intermediarios para bajar los costos y que los remedios que hoy tienen una cobertura de entre el 50% y el 80% del PAMI tengan precios más bajos por otro lado hoy el ministro del interior Rogelio Frigerio adelantó un día su llegada al Senado porque estaba previsto hacerlo en el día de mañana pero en realidad lo que hizo fue encontrarse con el senador Pichetto estaba también Emilio Monzó estaba Federico Pinedo y que es lo que negociaron lo que va a pasar mañana a las 7 de la tarde el gobierno tiene información de que va a tener dictamen en la comisión de presupuesto de cara al 14 de noviembre el gobierno quiere tener aprobado el presupuesto 2019 antes del comienzo del G20 el presupuesto está acordado con Pichetto con la oposición para que se vote en el recinto el 14 de noviembre queda pendiente bienes personales que vuelve a diputados y que es la idea de Pichetto de dejar excluidos sobre todo a la clase media aquellos que tienen propiedades y viven en ellas por debajo de 450 mil dólares para que no paguen bienes personales el fondo sojero que querían los gobernadores peronistas el gobierno lo da por descartado no quiere que ni se discuta en la discusión del presupuesto 2019 y los bancarios bueno feliz día mañana es el día del bancario así que no va a haber sucursales abiertas solamente se va a poder operar online y recibieron la noticia de tener un nuevo acuerdo paritario 44% de aumentos salarial acordaron un 12% más con esto llegan al 44% además reciben un bono por el día del bancario que va a estar entre los 35 mil y 50 mil pesos y en diciembre se vuelven a sentar si es necesario para no perder con la inflación junto con camioneros judiciales el gremio de la sanidad los bancarios se suman a aquellos que acordaron por arriba las paritarias más del 40% tenemos una noticia de último momento hace rato ya que venimos mostrando informes en la 9 de julio de esos robos piranía que suceden a plena luz del día también a atardecer también en la noche ahí están viendo imágenes un informe de Martín Sicioli exacto lo mostramos hace un tiempo a Martín Sicioli hace un ratito nada más cuando Sandra Borges salía del canal y se iba a su casa en ese mismo lugar que ya mostramos varias veces estos robos increíbles sin ninguna presencia policial sobre todo de noche es muy pero muy difícil encontrar algún policía en el trayecto de la 9 de julio en ese contexto recién volvía Sandra Borges a su casa y le quisieron robar se metieron adentro del taxi tenían 13 años los chicos es la misma situación que estamos viendo ahora ella es nuestra colega que salía de hacer su programa acá en TN el taxista se bajó a intentar frenarlos y vinieron como 20 chicos más con piedras está Sandra Borges escuchándonos en su casa pero ya ¿cómo estás Sandra? buenas noches hola Luciana ¿cómo estás? yo soy Benico ¿cómo te va? llegué a casa recién hablé con mis hijos porque no sabía contarles contarles porque entré temblando la verdad es que lo que más bronca me da fue el lugar la cantidad de autos que había la cantidad de gente que había y que me jugó en contra porque yo le gritaba al taxista que arranque pero como el semáforo estaba cortado el taxista no podía arrancar y no había un solo policía chicos la bronca que me dio que hace dos meses que hicimos la denuncia pública que mostramos ese informe de Martín Fiscioli dos meses hace que publicamos todo eso en el canal y hoy es la misma situación es en la misma esquina ¿no es cierto? no es que se nota es exactamente la misma esquina en el mismo lugar en la misma línea en 9 de julio y Tucumán entre Córdoba y Tucumán escondidos en esa plazoleta en donde hay árboles yo salí del canal a las 10 y media yo salí del canal a las 8 de la noche más o menos cuarto recién me subí al taxi me vino a mi casa por 9 de julio yo levanto la ventanilla pongo la traba y tiro la cartera en el piso del lado de atrás del chofer como para no tentar a nadie y si hablo por teléfono nosotros por lo general vamos hablando vamos trabajando hablo del lado de adentro nunca hablo del lado de la ventanilla por lo general hablo con celular que como soy del país que vivimos tomo todas las medidas de precaución yo venía hablando por teléfono con el teléfono del lado de adentro ¿se entiende? o sea del lado de la ventanilla mi cartera estaba en el piso porque siempre la pongo en el piso me abrió la puerta pero yo no sé cómo me abrió la puerta porque yo juré que había trabado la puerta siempre lo primero que hago es trabar las puertas pero con un nivel de violencia chicos que me metió dentro me pegó una trompada en las costillas y yo empecé a gritar policía 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 empecé a gritar asustada porque yo no sabía si me había clavado algo no sabía qué era me asustó el impacto y el tipo metido dentro del taxi cuando le vi la cara tenía dos años más que mi hija dos años más cuántos años son no más de 13 y al lado otro más chiquito todavía peticito pero peticito no me dijo nada ¿y el taxista qué decías Sandra? entonces yo le gritaba al taxista que arranque y lo empujaba pero yo tenía miedo entonces yo caí atrás del asiento del taxista sobre mi cartera sobre el celular porque no me manoteó el celular porque el pibe no sabía ni quién me quería fanar no es que me dio teléfono y entonces metió la mano para robarme el teléfono a mí se me cayó el teléfono bajo el asiento del chofer y la cartera yo me caí arriba de la cartera y quedé como acurrucada abajo entre el asiento y el chofer y los pibes cuando vieron que no podían hacer nada el taxista en la mitad de la 9 de julio de Tucumán se bajó a correrlos con una cadena o sea sacó como una especie de manopla y salió a correrlos cuando el tipo pobre se baja a correr a estos delincuentes de 13 años yo miro para atrás y empezaron a brotar pero brotaban y yo le dije al señor vamos no vamos no vamos no y empezaron a llover piedras chicos piedras en un segundo apedraron el taxi y salimos corriendo el señor ahí se dio cuenta salió a defenderme porque vio que se me metió adentro que me pegó como yo caí me agarró de los pelos y me tiró para atrás como para sacarme algo o sea me pega yo caigo me agarra de los pelos me tira para atrás como para tirarme hacia afuera ¿no? del taxi para robarme el teléfono y ahí el taxista se baja cuando el taxista se baja a corrernos los pibes salen corriendo y cuando los pibes ven que el taxista se bajó a corrernos vinieron 20 con piedras a perder en el taxi el señor subió y nos fuimos es una escena de otra era de otro país pero no no salvajada Sandra te agradecemos mucho y que estés bien sí, estoy bien estoy bien yo llegué a casa estoy con mis hijos lloraba de ver a mis hijos porque en ese instante no sabés si te clavaban un cuchillo si te pegaban un giro es un segundo que vos decís por robarte el celular esto que no tienen que tienen el destino truncado porque les miré la cara y dije Dios cuánto odio tenés en la cara chiquito me puse a llorar cuando vi a mis hijos porque realmente me da pena chicos mirar hacia adelante y ver qué pasan estas cosas y el futuro que tenemos eso es lo que hoy me tiene tan triste gracias Sandra estate en paz con tus hijos gracias tremendo Sandra lo decía y además ella dijo una rutina que todos los que volvemos a casa por la 9 de julio al atardecer o a la noche o de día cualquier hora todos los que por trabajo recorremos que somos muchísimas personas las que recorremos la 9 de julio todos los días para ir a venir a trabajar que cerrás el auto le bajas el seguro el bolso lo ponés tomás como 5 mil precauciones porque es como meterte en un lugar de que llegar de punta a punta no sabés lo que te puede pasar bueno y pasa y pasa y no había policía en la nube de julio el obelisco pedradas un taxista que sale con unas cadenas y hace dos meses y le pega un informe mostrando esto de modo así obvio evidente obsceno bueno sigue igual vamos a la tanda mañana te vamos a mostrar con información de la unidad de información financiera que está presentada en la justicia como camioneros le pagó a alguien de golpe que no tenía casi micros 87 millones de pesos para trasladar a camioneros a actos de camioneros y a barra de independiente quería ayudar quería ayudarlo el señor claro el señor tenía una mini pyme quería tener una gran pyme y bueno pero ¿sabes qué pasó? el señor después el señor después donó como 20 millones a camioneros y qué agradecimiento un agradecimiento mañana te vamos a contar todo eso muy impresionante nos vamos a subir no al camión al bondi camioneros con bondi nos vamos a dar tanto nos pasamos un poquitito pero ya nos vamos perdona pero ustedes quédense porque ya está con Miguel Ángel Pichetto tal vez uno de los dirigentes políticos más consultados en este momento por el oficialismo y la oposición porque se vota el presupuesto de la nación entre otras cosas y quiere ser presidente ¿no? sí hasta mañana chau que descansen